¿Qué es el equipo de Nacional? Bueno, con un plan integral que abarque todas las áreas, en donde va a haber mucho trabajo por delante. ¿Qué apoyos ha logrado de distintos grupos que hoy en día están en Nacional? Bueno, la verdad que venimos muy bien, hemos tenido reuniones y vamos a ir teniendo prácticamente todos los días, por no decir todos, salvo los días que juega Nacional, y vemos, bueno, primero escuchamos, escuchamos porque nos gusta escuchar toda la problemática que hay, sobre todo en los socios del interior, donde sienten una total lejanía con el club, algo que nosotros estamos entusiasmados con poder cambiarlo porque somos muy cercanos, somos muchos del interior acá que también queremos colaborar en ese aspecto, o sea que bien en ese tema. Escuchando mucho, la idea nuestra es seguir estando cerca del socio, una vez si somos los elegidos poder transmitirle todo el plan que tenemos integral, de forma tal también de que sepan cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, para que nos puedan ir evaluando en el camino y sobre todo cuando lleguemos al final del mandato poder ellos tener los socios, tener las situaciones como para medir si hemos hecho un buen trabajo o no. Hay algunas áreas que son importantes, por ejemplo, el tema juvenil, recién Perchman decía de tratar de potenciar también al juvenil. Sí, sí, evidentemente somos un club deportivo y sobre todo de fútbol en donde el tema juvenil es clave por el desarrollo y sobre todo por los ingresos. En ese aspecto, supongo que tal vez Flavio lo haya dicho, o sea, entendemos que Nacional está trabajando muy bien en formativas, el tema es que genera un montón de jugadores que después no tienen los espacios para poder jugar, eso hace también que se estén trasciendo jugadores del exterior muchos y de muy altos salarios y la idea es que haya un espacio por lo menos de 10 en el plantel de 30 juveniles que tengan espacio para poder jugar y bajar la cantidad y levantar un poco la mira y tratar de traer dos jugadores que en principio lo veamos como desequilibrantes. Objetivos, el torneo local imagino, pero también mejorar lo que son las participaciones internacionales. Sí, por supuesto, Nacional está claro que cada campeonato uruguayo que arranca tiene que fijarse como objetivo ser campeón. Lo que sí queremos es trabajar para volver a soñar con que se puede lograr cosas, cada vez es más difícil pero también nada es imposible en la medida que uno empieza a soñar, estamos en una situación económica bastante complicada donde yo entiendo que es un tema de los más álgidos y de los que más tenemos que poner foco porque también es una mochila grande que te impide justamente lo que te decía, poder generar inversiones y que nos den un poco el poder soñar esas cosas que todos queremos como son títulos. ¿Qué se propone para cambiar esa situación económica? Bueno, un poco es un plan, como te decía, integral. Uno es el poder cada vez más jugadores formativas que puedan jugar y que puedan ser mejor vendidos de los que hoy están. Esa es una fuente de ingreso muy grande. El año 25 va a ser un año muy complicado porque todavía no están los derechos de televisión, pero se supone que a partir del 26 todos dicen que Nacional va a recibir una cifra importante, casi el doble de lo que hoy está recibiendo. El otro factor son los socios. Ha habido una pérdida muy grande de socios y lo que queremos es recuperarlos. Sumando todo esto, yo creo que se puede hacer una ecuación en donde nos permita poder soñar con acceder a cosas importantes en lo internacional y también ir bajando esa deuda que tanto nos preocupa. ¿Incide en algo esta situación de los derechos de televisión en una elección de Nacional, Bayro? Bueno, creo que en esta ocasión no porque las tres litras tenemos la misma posición. Hubo una asamblea de socios que marcó una posición. Lo nuestro está claro. Nosotros vamos a esperar a que se haga la licitación y una vez que se haga esta poder evaluar. Acá hay tres aspectos fundamentales. Una es la mayor oferta, quién ofrece más dinero. La segunda es quién ofrece la mejor garantía porque no solo decir cuánto te voy a dar, sino tener certeza que lo vamos a pagar. Y la tercera, que es muy importante, es qué porcentaje después se lleva Nacional y Peñarol de esa cifra porque en los últimos años ya bajó. Recibí a Nacional de Peñarol un 54% y desde el 2018, creo, 2019, pasamos a recibir el 42%. Entonces, una de las peleas más grandes, batallas más grandes que vamos a tener que hacer es justamente tratar de mantener ese porcentaje. Bueno, expectativas con esta lista 8, por supuesto ganar la elección, pero si no, al menos tener la mayor representatividad. Sí, sí, la expectativa es ganar. Estamos trabajando por eso. Estamos cada vez más confiados en que podemos hacerlo. Estamos seguros de que es el equipo que necesita Nacional para este momento. Y bueno, si no nos tocara ganar, por supuesto que los que entremos en la directiva vamos a trabajar con la misma gana porque, como decimos siempre, el día 15 de Nacional es uno solo y cada uno tiene que poner su experiencia, sus ganas y sus conocimientos en el lugar que le toque. Bueno, reiterar un poco el tema de buscar otro papel en el interior del país, ¿no? Sí, por supuesto. En eso estamos abocados. Hay muchos planes. Vamos a rever el tema de la cuota, tratar de hacer un plan familiar para que pueda solventarse mejor y que además hoy hay situaciones como que un padre tiene que sacar un día a la entrada, al otro día el hijo y no pueden ir juntos. Un fuerte acercamiento con todos los cónsules y darle más protagonismo y más poder de decisión. Así también vimos bastante separación con todo lo que son las filiales de Nacional en el país. Vamos a estar presentes los tres años a través de los directivos, así como el presidente de la Comisión del Interior, que es de estos pagos. Le tenemos mucha fe, lo vemos con muchas ganas. Así que tenga la certeza de que en ese aspecto, si nos toca ganar, vamos a estar muy cerca del interior en todo el periodo. Muchas gracias. No, gracias a ti.